Le pregunto a la gente, oye, si tuvieras a Linda Palma al frente, ¿qué le preguntarías? ¿Sabes qué es lo que más quiere saber la gente? Si tus nalgas son, bueno, tuyas sí son, pero si son de nacimiento. Oye, ¿qué es eso? Que falta de respeto, por favor. No, pero tengo que decir algo, me lo han preguntado toda la vida. O sea, de que tengo 16 años, ay, pero esas nalgas. Siempre he llamado la verdad la atención, porque sí tengo una retaguardia bastante grande. Gracias a Dios, gracias a mi mamá, Maura Mercedes Angulo Lotero, gracias a mi abuelita Miña, Herminia Angulo. Ellas me cuentan, porque no la conocí, tristemente, pero me dicen que esa herencia, o que mi cuerpo es igual al de la tía Olga. Que tengo las mismas caderas, la misma cola. Dios mío, no he tenido hijos. Yo sufro mucho por eso, porque yo sé que cuando llega el momento de hijos, lo que se ve bonito ahora, puede volverse un caderno así gigante. Pero no, 100% naturales. Ahora la trabajo mucho, es muy chistoso, porque en el gimnasio, de hecho, con mi entrenador, Juan Pablo, lo molesto mucho, Juan Pablo, por favor. Trabájame para que se me vea más pequeñita, para que la cadera sea más, más, como, más reducida. Y las nalgas, porque yo con las nalgas sufro mucho. O sea, todo lo que me como se va a las nalgas. Es impresionante. Y curiosamente, yo sé que muchas mujeres lo desean ahora, lo buscan, algunas se operan. Pero yo voy contra corriente, buscando que me ponga ejercicio para disimularles un poco más. Le doy gracias a Dios, son 100% naturales. Me pueden hacer cualquier estudio si quieren. Y no me digas eso, porque me siento ofendida. Además, yo creo que si las ven, es claro que son moldeadas por Dios.